Este problema fue tomado en un examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Corresponde a la física, al tema llamado trabajo. Como es el enunciado, nos habla de que hay un cuerpo que es soltado desde una altura de 10 metros. Y lo que preguntan es, ¿qué trabajo han realizado las fuerzas gravitatorias sobre ese cuerpo? Hasta cuando llega a la mitad de esa altura. Es decir, la mitad de esto, 5 metros. Cuando llega al medio. Vamos a indicar eso aquí. Quiere decir que acá serían 5 metros. Y acá, otros 5 metros. Cuando llega por aquí, hasta ahí, ¿qué trabajo ha realizado la fuerza gravitatoria? No te vayas a asustar, porque lo ha tomado la uni. Realmente, este ejercicio no presenta tanta dificultad. Como dato, me dan de que la masa de este cuerpito es de 2 kilogramos. Vamos a indicarlo por aquí. Ahí está. Entonces, lo primero tú que debes de razonar es de que la Tierra está atrayendo a los cuerpos como si la Tierra fuera un imán. Entonces, va a atraer a cada una de las partículas que conforman ese cuerpito. Todas esas fuerzas se consideran como si fuera una sola en la que están reunidas. Y se grafica así. Esa fuerza le llaman el peso. Vamos a ponerle con la letra P. Entonces, para calcular lo que te piden, ese trabajo que ha realizado esa fuerza llamada peso. En primer lugar, hay que determinar cuánto vale ese peso. Para eso, lo que tienes que hacer es utilizar esta fórmula elemental de la física. El peso es igual a la masa del cuerpo, que es dato, multiplicado por la aceleración de la gravedad. Que como puedes ver en el enunciado, hay que usar 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, acá tenemos el peso ya. Si procedemos a multiplicar eso, va a dar 19,6. Y tú también tienes que saber que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado le han llamado Newton. Entonces, ese es el peso del cuerpo. Entonces, esa es la fuerza que va a actuar, que va a hacer que ese cuerpo descienda. Para calcular el trabajo, debes de tener en cuenta lo siguiente. Ese cuerpo se va a desplazar aproximadamente por esta línea recta en su caída. Y ¿sabes cómo le llaman a eso en la física? Le llaman el desplazamiento. Y como tú puedes observar aquí, el peso y el desplazamiento están en la misma dirección. Y además, apuntan en el mismo sentido, ambos hacia abajo. Cuando es así, y te piden calcular el trabajo que ha realizado esa fuerza, entonces simplemente tienes que usar la fórmula siguiente. El trabajo es igual a esa fuerza que está actuando, que es el peso, multiplicado por esa distancia que lo va a desplazar. Entonces, nada más reemplazamos, ese peso ya lo conozco, que es 19,6 newton. Y la distancia que lo va a desplazar va a ser 5 metros hasta llegar aquí. Nada más entonces multiplico esto, y eso me va a dar 98. Y tú también tienes que saber que newton por metro, a eso le han llamado Joule en la física. Ese es el trabajo que han realizado entonces las fuerzas gravitatorias. Así nomás se hace esto. No te olvides de suscribirte a mi canal para que me apoyes y me animes a seguirte dando más material en forma gratuita. Eso es todo. Me voy. Chao.